León Guanajuato quiero que sepa que lo espera La gente de León Guanajuato Espera a mi Juanito Con su estilo de Juan Llambao Allá lo esperan y esperamos Primeramente Dios vamos a vender la casa Para llevárnoslo a la casa Así es que prepárense mi Juanito Al estilo pirata Bueno mis amigos vamos a dar las gracias A toda la gente que nos hizo el favor de invitarnos Porque ustedes nos ponen En el lugar que ustedes quieren Gracias de verdad muchas gracias Le damos las gracias a nuestro amigo A Gremigo Juanito con su gran trayectoria Un gran ejemplo a seguir Bueno mis amigos Bueno más papá que bonita canción Así es Mira que bonito tema mi Richard Con el permiso de mi Juanito me lo vamos a aventar al estilo pirata Ese temita que bien merecido se lo tiene mi Juanito Esperemos Dios nos dé licencia de llegar a su edad Porque de verdad este trabajo es cansado, difícil Muy costoso y riesgoso Pero gracias a usted A su experiencia, a su trayectoria Que de verdad se lo tiene bien merecido mi Juanito Esa canción yo si la he puesto en León Guanajuato Y todo León Guanajuato quiero que sepa que lo espera La gente de León Guanajuato espera a mi Juanito con su estilo de Juan Yambao Allá lo esperan y esperamos Primeramente Dios vamos a vender la casa para llevárnoslo a la casa Así es que prepárese mi Juanito Al estilo pirata Hoy no más Vamos a vender la casa porque nos llevamos a Juanito Al quinto aniversario Allá, pa' acá Allá, pa' acá Venga ese sabor Que bonito temita Al estilo sonido pirata Que suene cumbia Para toda su gente de Juanito Yambao Los niños son Y abresente Los chamacos en su voz Isla Huaca Juan Yambao Juan Yambao Que bonita letra Juan Yambao Juan Yambao Si señor Es el menor Como el no hay dos Como el no hay dos Es un tubalín que no cambias por nada Juan Yambao Ándale mi Juanito Juan Yambao Juan Yambao Quien me hace bailar Quien me hace gozar El que te hace bailar El que te hace gozar El que te hace llorar Y ahora la pandemia Y ahora la pandemia Te hace temblar El tema que nunca pasará de moda Gracias Richard Gracias solideros A toda mi gente A toda la familia Yambao Los ángeles Gracias 42 años en el mundo de la música grabada 4 generaciones Si señor 42 años se dicen poquitos Volteas para atrás Cuantos y cuantos ayeres Échale pirata Venga el sentimiento Venga el sabor Que bonita canción Que bonito tema Si señor Ya lo dijo Se ve fácil Pero no Nada de eso Nosotros llevamos cinco Y ya no hallamos la puerta Para allá Para acá Para allá Para acá Llegó mi chupacabra Toda la gente Que se reporta Un saludo de parte De la familia Mendoza Que baile la goza Donde la baile la goza Organizaciones Dible C Presente Ya llegó Ya nos acompañó Chupacabras Que bailen los timbiecitos Y los pequeños callejeros Los niños Sorry Forever Organizaciones Dible C Vaya Vaca Vaya Vaca Ándale Bocho Que la fiesta se alegre Ah Bocho Despeinala Esos zapatitos de oro Que se acabe Lo que le quedan De los zapatos Bocho Vaya Vaca Vaya Vaca Ahí viene mi Juanito Ahí viene mi Juanito Uh Que me hace bailar Que me hace gozar Ese soy yo Ese soy yo Si señor Juan Yambaú Juan Yambaú Ese número se le dedico A toda la familia Yambera de Hidalgo Toda mi familia Yambera de Tlaxcala Yudas de Moboxla Niños Yambaú Yo lo que pego Toda mi gente De Isla Huaca La gente de Atraconmulco La gente de Acambay Siempre con la calidad Si señor Háganle El tema que nunca pasará De moda Para mi gente De León Buenajuato Próximamente Estaremos En el quinto aniversario De Sonido Pirata Con toda la producción 2021 Si señor Háganle pirata Los engaños De Sonido Pirata Los iriguanos Los iriguanos En secos Que bailen Puebla Hoy no más Esta noche Para toda la banda Confitrase Los chamacos Superbanda Burra Y Zahuaca Que quieren su cuacua Hoy no más Que bonita Que bonita letra Que bonita letra Que bonita letra Yambao Hoy no más Que bonita canción Si señor Juan Yambao Ha conquistado América Latina Si Regresamos A la unión Americana El tema Que nos Inspiró Para hacer Esta canción Este tema Que quedó Y quedará Para la historia Y el día que me muera Que me entierren Con esa crumbia Para mis gemelas Que cumplen años Para Choco Para Martita Para Olga Para Yanet Si solo Mil felicidades hijas En este su cumpleaños Hoy Desde la página De Richard De Bays Al Lidero 6 Este tema Se le dedico Para ustedes Mil felicidades En su cumpleaños El último Cachito El último Cachito Venga el sabor Órale El tema Que se lleva La noche El tema Que nunca Pasará De moda Para toda La gente Que sigue En sintonía Todos los Suba Sí señor Siempre con la voz Perrona Con la voz De pato Juanito Llamaó Échale pirata Terminala Compadre Terminala Quien me hace bailar Quien me hace gozar Quien me hace cantar Ándale Bochito Queremos ver el paso Del Chavito Papá Para que salgan Las cámaras De Richard TV Eso 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 Que bailen Las famosas Zapatitos Hoy con sonido Pirata Y Juan Llamaó Toda la banda Que nos acompaña Desde la azotea Que baila El Maguis El barrio Peseta Ya nos acompañan Vaya Paca Vaya Paca Que bonita Canción Que bonito Te invita Sí señor Así Échale Bocho Avientele A las cámaras De Richard TV Que bailen La recua La recua La recua A Bocho A Bocho Ándale mi pandita Voy con Pirata Que bonita canción Para mi Juanito Que bien merecida Se la tiene Papá Y que no cumpla Esos Que cumpla Muchos más Mi Juanito Porque su león Guanajuato Lo espera Ayer nos vemos En el norte De la ciudad De México Quinta aniversaria El sonido pirata Confirmado Confirmado Sí señor Échale Cuacuán 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 Cuán 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 Llapó Échale Cuán Llama También Cuán 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 Mi compadre Es el mejor Vamos a ir a bautizar hasta León Guanajuato En el sol El último cachito pirata Mira nomás que bonita canción Que bonito temita Esa canción como suena León Guanajuato Así te espera mi Juanito Mi León Guanajuato te quiere Te espera mi Juanito Todo tu público porque allá dejase Dejase huella En los lejos si señor Con toda mi gente de León Guanajuato Regresamos al Salón Margaritas Tantos y tantos Ayer es con la gente del norte de la República Mexicana Arevita la rumberita Toda mi gente de la Unión Americana Siempre y en vela ese corazón Gracias Adelante compadrito pirata Adelante Bueno pues vámonos Aquí está mi Juanito Como siempre con la humildad por delante señores Vamos a poner ese temita Que nos lo vamos a aventar al estilo pirata Y Juan Yambao Toda la gente de León Guanajuato Que quiere y desea que Juan Yambao es el León Guanajuato Vamos a hacer lo posible De llevárnoslo a nuestro quinto aniversario Si no nos lo permite Yambao Salón Margaritas Salón Margaritas Vamos a bailar Vamos a ponerle sabor Que baile toda la banda Vaya Vaca Vaya Vaca Hoy con sonido pirata Que baile Hoy con sonido pirata Ahí viene mi Juan Yambao A ponerle sabor esa noche Venga el acordeón Venga el acordeón Sabroso Saludo para mi gente Juanito Todos los famosos Huepachosos 13 Si señor Ahora Todos los niños son Inferno El Toluca Siempre Yambao 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 Para mi gente de León Guanajuato Hegelson Hasta Querétaro Si señor La gente de Zelaya Y los de Silao Árale Hegelson Echale pirata Echale pirata Cuacuá Y así lo bailan Los patritos Y levantan Pero demasiado bonito se oye Que bonito se oye Aquí con mi Juanito Vamos a ponerle sabor Y que se oiga Las cámaras de Richard TV Haciendo historia Hoy nomás Hoy desde la azotea De nuestro amigo Juanito Que vale el huepachoso 13 Echeme lobito Toda la banda El espíritu Apoyando Hidalgo Hoy nomás Vamos a bailar Villegra Te saluda Sonido pirata Vénganse a sabor Las cámaras de Richard TV Vamos a bailar Que lloro el acordeón Que bonito Que bonito lloro el acordeón En el estilo sonido pirata Los señor amigo Juanito Juan Llambo Llegaron mis chamacos Nos suma el superbanda burra Ándele Que baile el Icer Sieve para allá Sieve para acá Mira nomás Que estilo Que manera ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Suave, suave, suave Juanito es el cien Para los inseparables De Santa Marta Siempre con Juanito Yambaó Y todo el famosísimo Barrio Peseta Para que saca de pez Todos los niños Yambaó Y un asema box fan Para todos mis Famosos Indecisos forever Todos los pequeños callejeros Órale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Vamos a bailar Vamos pacita Órale De aquí Allá De allá Para acá Suena Échale pirata Guapuá Ay que esta cumbia Está bien esta brosita Mira más Qué bonito tema Le sigo Sonido pirata Sonido Yambaó Haciendo historia Vamos a ponerle sabor Y que comience el ritmo Así de la baila Con la voz de palo Para todos mis chabacos Nubas Toda la banda Superburra Mis chabacos Enlícer Mayapaca Mayapaca Vamos a ponerle sabor Todos los inseparables De Santa Marta Ya nos acompañan presente Hoy nada más Organizaciones Para Cesarina Alejandra Que baile el Maguis Mayapaca Mayapaca Venga ese sabor Que baile cumbia Para mi chabacísimo Ya presente Y talgo presente Que baile mi león con Aguato Próximamente Venga con el cuacuá Que llevan el acordeón Que llevan el acordeón Para mi compadre Germán y toda la bandera Entre subidas y bajadas Gracias Juanito Tu gente de San Mateo Te apoyo en todas tus tocadas Este bolso Y todos los que vendaron Para el Chico y Chico Allí en Sacacalco Sí señor Esta noche con Pirata Llama hoy Llama hoy Pirata Venga eso Toda la Toda mi gente Esta noche De la Dinastía Fernández Siempre con la calidad Del sonido En el estéreo Ándale Pirata Pon el sabor Échale Cuacuá 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 Y nada más Qué bonito llora el acordeón Qué bonito llora el acordeón Mi Richard Que baile mi pandita Toda la banda presente Toda la banda que nos acompaña Toda la gente de Toluca No los va a ser morro Ya nos acompaña Mi gran amigo Ulises Que baile esta huaca Que fue el chicharrón Ya presente Para mi comandante Los sonidos en México Sonido Miser Dragón Sonido Magic Boy Que juegue la fuerza M Toluca Ándale mi Juanito Vamos a ver si nos lo llevamos Al quinto aniversario Para toda su gente Delón Guanajuato Allá nos damos Margaritas Vaya Venga Y vengase Cuacuá Salud Juanito Para mi compadrito Producciones Pérez el Oso Allá nos damos Y vengase Buenajuato Mi compadre Siempre Llambero de corazón Su gente de San Luis Potosí para DJ Lalo Esta noche Todos los Wilses Esta noche Ya con nosotros De Palme de Canicha Y su carro Del sabor 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 Llambero Ándale Cuacuá Todos los Wilpachosos Sese Siempre con su padrino Sí señor Para Canditas Y la familia Pérez Para Richis Todos los se faltaron DJ Venus Ándale Que venga el Piratazo Que venga el Yambazo Cuacuá En una onda Sin caminarse Pinches culeritos Miramos que bonito Llora el acordeón Miramos que bonito Llora el acordeón Mi Juanito Gracias por tu presencia Toda la banda Que nos acompaña Como se escucha Venga el sonido Pirata Con Juanito Venga con sabor Viene para toda La bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pista Se destroza Toda la gente De Yambazo Que lo acompaña Manda el saludo Para toda la banda Hoy con Pirata Que vuelen Cabinos Y apresente Ándale Llebra Que baila Llebra Que baile El pin Que baile Que pingo Pirata Toda la familia Juanes En el Guanajuato Familia Mendoza Donde la gente Siempre goza Que llore Que llore el acordeón Sonido pequeño De su autor Allá desde No se acompaña Venga mi Juanito Venga mi Juanito Cumbi más cumbia Juanito para Divari Todos Hernández Ursoa Esta noche Con el inalcanzable Juanito el barrio De Andaro presente Hoy la gente Hoy la gente Quetepe Quetepe Juan Juan Anacuilo Todos los familia Juárez Hoy Siempre Pirata Yambao Yambao Sí señor Todos mis chamacos Los uvas Juanito Complásemos Esta noche Con el tema De Juan Yambao El tema Que nunca Pasará de moda Ándale Así se baila Así se goza La música De León Buenajuato Hoy con la calidad Del salir del esterio Échale Pina Cuacuac Ahí Mirá que bonito Llora el acordeón Que bonito Llora el acordeón Bien sabroso Toda la gente Que nos acompaña Ya nos acompaña Allí con zapatitos De oro Ese bailarín El mocho Vamos a bailar Que baile El famoso Aragán Ya presente El famoso Aragán Limpia para grisas Allí en Puebla Llampao Llampao Toda su gente Su público De Mi Juanito Bien merecido Vamos a bailar Que cierre la canción Mi Juanito Qué bonito acordeón Qué bonito acordeón Qué bonito acordeón Para mi gente De Hidalgo Puebla Tlaxcala Bien Guarajuato San Luis Fotosí Querétaro La gente De Guerrero Cuernavaca Y donde próxima vez Ya estamos entrando Veracruz Sí Con compasión Jarocha Órale Y toda mi gente De la Unión Americana Evita la rumberita Gracias Miranda Gracias compadre Ha dado un gusto Un placer Convivir Hacer la música Y qué mejor La gente Que sea divertido A través de este programa A través de Richard TV A través de Sonideros Y de todas las páginas Sonideros Donde nos brindan Estos grandes espacios Nos vemos